Vale, vamos. Qué linda está la mañana, ¿verdad? Tres, cuatro. Ah, no, estas son. Tres, cuatro. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Oigo a ser vía de tu santo, que las cantamos aquí. Y despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¿Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte? Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo cantan, la luna ya se metió. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y dártelo en los buenos días, acostadita en tu cama. Con más pines y flores este día voy a adornar. Hoy con cerca de tu santo te venimos a cantar